¡Los Langos! ¿Cuízas? Los Langos. ¡Mixi, Paiji! ¡Mixi, Paiji! ¡Mixi! 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 Esta es una obra infantil realizada por un compañero integrante del Valle Metropolitano, Luis Conejo. Esta obra la estamos nosotros representando porque es parte de nuestro Ecuador. Es una obra andina, muy nuestra, muy ecuatoriana, que nos transporta hacia las montañas, nuestras montañas, donde lo que nosotros más queremos es cuidar nuestro ambiente, los árboles, la naturaleza. Entonces, esta obra nos lleva a esos momentos. ¿Cuántas son las personas que tienen escena? Los integrantes del Valle Metropolitano son 18 bailarines, 9 mujeres, 9 varones y son bailarines profesionales. Ellos reciben un sueldo del Estado, entonces, con mayor razón para estar aquí recorriendo todo nuestro hermoso país. ¿Todos oriundos de Quito? No, tenemos el compañero, el coreógrafo, un compañero de Otavalo, hay compañeros de todas partes de Ecuador. Hay una compañera que es de Guayaquil, otro compañero que es de Puerto Viejo. Somos de diferentes partes de Ecuador. ¿Entendemos que ustedes tienen una agenda apretada en cuanto a presentaciones? Sí, sí, así es. Nosotros, por ejemplo, el año anterior hicimos alrededor de 136 funciones a nivel nacional. Entonces, ahora llevamos alrededor de 89, casi 90 presentaciones. Sí, como no, realmente es un honor estar aquí en esta bella ciudad, en este lindo cantón de Saxilín, haciendo actividad cultural, difundiendo lo que nos interesa a nosotros, el arte para el pueblo, el arte para los jóvenes, el arte para los niños, porque de eso se trata, el inculcar a través del arte, el tener una mejor concepción de vida, el tener una mejor formación personal y tener cultura, ir creando cultura en nuestra provincia a través de estos eventos. Y por eso es que me permito agradecer al BEC, al Ballet Ecuatoriano de Cámara, con su elenco, el Ballet Metropolitano, que está en este momento haciendo presencia aquí en la ciudad de Saxilín. Bueno, el tema de la coyuntura, no sé si decirlo así, el contar ya, de igual manera, con miembros de la Casa de la Cultura en este cantón, ¿permitirá justamente difundir mejor? Evidentemente, ese era el objetivo primordial. Primero, rescatar el quehacer cultural de mucha gente importante que hace arte y cultura aquí en el cantón Saxilín. Y por eso es que nosotros tenemos acá 15 miembros correspondientes, que son gente nueva, que han engrosado las filas de la Casa de la Cultura, Núcleo de Cotopaxi, y que con ellos hemos creado la extensión de Saxilín. Con ellos vamos a seguir articulando el trabajo en territorio. ¡Gracias!